Hoy te amo, antes solo te quería, hay una diferencia y quiero que la aceptas No es lo mismo, es mejor te lo juro, ahora estoy cariñoso, romántico y hasta celoso Hola, mi nombre es esclavo, me has reído a tus pies Te propongo ser mi dueña, que te adueñe de mi piel Que se unjetes a mis labios, a tus besos, que son miel Necesito dueña, quiero ser de alguien, quiero te pedirlo como a ti querer Necesito dueña y tú tienes por qué, traes el uniforme de lo que soñé Necesito dueña, alguien que me entienda, alguien que se me cuenta De que te conté, del ser amado, por alguien como tú Que se unjetes a mis labios, que se unjetes a mis labios, que se unjetes a mis labios Mira, hay más patitos Ya lo sé Esto se huele salap8 Esto se huele salap 7 No te quiero ser No te quiero estar美 Lo quiero ser Estirado